La villa Tantangam es una vivienda familiar ubicada en Nyanji Beach, en la isla de Bali, en Indonesia. Un proyecto de World of Mouth, del año 2010. Esta villa se encuentra en la playa Nyanji, una playa privada y aislada en la costa oeste de la isla de Bali. Se ha construido en 6.500 metros cuadrados de terreno, con vistas al océano Índico al oeste y un sistema natural de río hacia el norte. La villa también cuenta con vistas a los volcanes en la distancia, creando una conexión espacial entre la arquitectura y su lugar. Como resultado, el diseño sigue el concepto de crear una arquitectura paisajística, con una importante conexión física de los ambientes naturales y los construidos. El diseño utiliza una tipología de patio central, creando espacios íntimos entre los edificios y espacios más abiertos hacia el perímetro. Las construcciones están situadas en diferentes niveles sobre la tierra y son tratadas como maceteros gigantes, cada una con una cubierta ajardinada, ya sea por la vegetación natural o por los estanques. El resultado final es lo que se denominó arquitectura paisajística, en el que las fronteras entre lo natural y lo construido se desdibujan. Así como la conexión de la arquitectura a la tierra, el techo de jardineras sirve a un objetivo adicional en la creación de un efecto de enfriamiento natural de los espacios interiores. La paleta de materiales se convierte en un fiel reflejo de la ubicación del edificio, que hace aún más difusa la línea entre la arquitectura y su paisaje. La paleta de materiales se convierte en un efecto de enfriamiento natural de los espacios interiores. La paleta de materiales se convierte en un efecto de enfriamiento natural de los espacios interiores.